Hola amigos ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal Ana Contigo, si aún no te has suscrito te invito a hacerlo en este momento y a tocar la campana que está al lado para que te avise de nuevos videos. Sin más comencemos. El brócoli y otros vegetales del género de plantas Brasica han demostrado repetidamente que son los alimentos más valiosos de la naturaleza, capaces de prevenir un sinnúmero de problemas comunes de salud. Y yo te pregunto ¿Eres de los que no pueden comer brócoli, no los soportas, te produce un poco de gases y por eso no te gusta comerlos? Creo que después de que escuches todo lo que acabamos de hablar no solo del brócoli sino de otros vegetales como el coliflor, el romanesco, el repollo, la col rizada, la col lombarda, la col versa, la col verde o kale o kale, coles de Bruselas, bok choy, los grelos, los nabos, coli nabos, la mostaza marrón y la mostaza de la India vas a comenzar a considerar seriamente incluirlos en tu alimentación diaria. Todos estos vegetales contienen diversos compuestos que son muy importantes para optimizar la salud y dentro de estos poderosos compuestos están algunos quimioprotectores como el sulforafano que es de los más conocidos. Los estudios han demostrado que este compuesto apoya la función y división celular normal, mientras que al mismo tiempo causa la muerte celular programada conocida como apoptosis en el colon, hígado, próstata, mama y cáncer de pulmón inducido por el tabaco. Sólo 3 porciones de brócoli por semana podrían reducir en más del 60% el riesgo de cáncer de próstata. También podría ser útil en el tratamiento del cáncer de mama, en un estudio se descubrió que atacaba y destruía las células del cáncer lo cual podría impedir la formación y diseminación de tumores. Otro fitoquímico quimio protector importante que se encuentra en los vegetales crucíferos es el indol-3-carbinol que se transforma en el intestino y ese producto resultante puede mejorar la función inmunológica y al igual que el sulforafano está vinculado a la prevención y tratamiento del cáncer. Cuando ya había presencia del cáncer los ratones que participaron en la investigación tuvieron una cantidad significativamente menor de tumores y eran más benignos. Las investigaciones recientes han confirmado nuevamente la importancia de los vegetales crucíferos en la prevención de la inflamación y del cáncer de colon porque procuran intestinos más saludables con menos probabilidad de inflamación por bacterias patógenas que son las que atacan el organismo y menor posibilidad de desarrollo del cáncer. Entre otros beneficios son poderosos antioxidantes, pueden ayudar a equilibrar los niveles de hormonas tanto masculinas como femeninas lo que podría contribuir a la salud reproductiva de ambos sexos. Han demostrado equilibrar un estrógeno que puede tener efectos dañinos y está relacionado con los tipos de cáncer reproductivo. De igual manera son importantes en los procesos de desintoxicación del hígado y ayudan a sanar el daño hepático al permitir la reproducción de células sanas normales. Otros vegetales con compuestos quimio protectores interesantes son la rúcula, el berro y el rábano picante. Además de todos los beneficios que ya hemos mencionado también están que disminuye el riesgo de obesidad porque inhiben la retención del exceso de grasa corporal y la producción de glucosa que a su vez puede mejorar la diabetes tipo 2 y enfermedades asociadas como las cardíacas y derrames cerebrales. Suprimen la inflamación y como resultado disminuyen el riesgo de enfermedades inflamatorias, colitis, alivian la osteoartritis, el intestino permeable. Mejoran la presión sanguínea que es muy importante para las personas hipertensas ayudando también a prevenir la enfermedad renal apoyando su funcionamiento. También apoyan la función hepática. Al final de este video y acá abajo en la descripción les voy a dejar los enlaces a otros videos relacionados para que los consulten sobre inflamación crónica, hígado y riñones, diabetes, colon irritable, gastritis para que los puedas ver y aumentar tu conocimiento. En todos siempre hay una explicación y recomendaciones muy útiles que espero que te puedan ayudar. Al disminuir el estrés oxidativo y combatir el daño celular por contaminación también ayuda a aliviar el asma y las alergias y por otro lado también ayudan contra el daño inducido por el ejercicio protegiendo los músculos, protegen contra enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, inhiben la bacteria Lycobacter pylori que puede estar asociada a úlceras gástricas, aumentan los niveles de testosterona, ayudan contra un ataque cardíaco o derrame cerebral, las arterias estrechas y rígidas que restringen el flujo sanguíneo podrían ocasionar un ataque cardíaco y derrame cerebral y en un estudio se encontró que las personas que consumieron más vegetales crucíferos tenían arterias más delgadas, en promedio 3 porciones diarias y por lo tanto tenían arterias carótidas más sanas en comparación con los que consumieron menos. Otro beneficio es que disminuye el deterioro relacionado con el envejecimiento, lo hacen más lento al restaurar el metabolismo dando energía para la reparación y el mantenimiento celular que normalmente disminuyen con el tiempo y que sientan la base del envejecimiento. Ahora bien, ¿Cómo se debe preparar por ejemplo el brócoli para maximizar sus beneficios? Una de las mejores maneras de maximizar los niveles de sulforafano que el cuerpo puede utilizar es al cocer el brócoli ligeramente al vapor durante 3 o 4 minutos y no más, solo hasta que se ablande un poco. Si optas por hervir el brócoli debes escaldarlo en agua hirviendo durante no más de 20 a 30 segundos y luego sumergirlo en agua fría para que detengas la cocción. Otra opción es consumir el germinado de brócoli de 3 días de crecimiento que es muchísimo más potente y te va a permitir consumir cantidades menores de brócoli. Si estos vegetales además se combinan con otros como por ejemplo la rúcula, el wasabi, las semillas de mostaza que es la más potente o con una ensalada de col se potenciaran sus beneficios. El mensaje final es que si bien no podemos cambiar los genes que pueden predisponernos a sufrir enfermedades si podemos implementar alguna opción por medio de nuestra alimentación así que la invitación es a que agregues una buena cantidad de este tipo de vegetales diariamente en tus comidas como una prioridad y recuerda no sobre cocinarlos para conservar la mayor cantidad de compuestos beneficiosos para nuestra salud. Acá les hago la salvedad de la preocupación que tienen algunas personas con problemas de tiroides es lenta y es que este tipo de alimentos crucíferos al estar cocinados pierden su potencial bociógeno así que podemos consumirlos sin temor, cocinados y tratando de consumir más la flor que el tronco. Acá y abajo en la descripción de este video también te voy a dejar el enlace del video que habla sobre cómo alimentarte si sufres de tiroides y la serie completa que puedes consultar. Por favor no olvides compartir este video y darle like si te gustó porque así me ayudas un montón. Déjame tus comentarios debajo de este video donde dice comentarios aprovecha para compartir tus recetas favoritas y así todos nos enteramos. Ha sido un enorme placer hablarles entre otros de uno de mis vegetales favoritos el brócoli, en realidad mi vegetal favorito desde hace mucho tiempo, desde antes de saber que tenía tantas propiedades para la salud. Así que ahora me despido hasta el próximo video y ya sabes cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos nuestro templo, un gran abrazo, chao.